Y si es por decir palabras, tú te las inventas todas Magia, poesía, no sé, me gusta hasta así Y si es porque es el destino, has llegado justo a tiempo Cosas de la vida, o no sé, me gustas así Y si no me miento, he de admitir, has cambiado mi sistema Me encantas, me endulzas, me elevas Y es que tu amor cayó del cielo Sin darme aviso, quedé atrapada Cerca de ti, lejos del suelo Sin más excusas, enamorada Y es que tu amor cayó del cielo Sin darme aviso, quedé atrapada Cerca de ti, lejos del suelo Sin más excusas, enamorada Y si es para enamorarme, lo has hecho todo perfecto Cada beso tuyo, sé bien, qué has hecho de mí Y si es para hacerme tuya Ya lo soy desde hace tiempo Desde la nariz a los pies, soy toda de ti Y sé que es inútil, ya mentir Si eres mi mejor problema Me encantas, me endulzas, me elevas Y es que tu amor cayó del cielo Sin darme aviso, quedé atrapada Cerca de ti, lejos del suelo Sin más excusas, enamorada Y es que tu amor cayó del cielo Sin darme aviso, quedé atrapada Cerca de ti, lejos del suelo Sin más excusas, enamorada Me encantas, me endulzas, me elevas Y es que tu amor cayó del cielo Sin darme aviso, quedé atrapada Cerca de ti, lejos del suelo Sin más excusas, enamorada Y es que tu amor cayó del cielo Sin darme aviso, quedé atrapada Cerca de ti, lejos del suelo Sin más excusas, enamorada Y es que tu amor cayó del cielo